Miren nada más, las malas costumbres no solamente se ven a la hora de comer, por ejemplo, créanme que también se ven cuando gastamos de manera incorrecta nuestro dinero. Y es por eso que hoy nuestra asesora financiera, Yahaire Tapia, ¿cómo estás, Yahaire? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, princesita del campo? ¿Todo bien? Nos va a ayudar a declararle la independencia y esos malos hábitos, porque, oigan, es importantísimo que creemos conciencia de que es el ahorro. Me gusta eso, cuando se oye, mire. Cuando la caja suena. Ah, qué rico que siga sonando. Dinerito para acá, Yahaire. Eso es así, los malos hábitos. Pero ¿cuáles son las razones, Alan, principales por las cuales tenemos tan malos hábitos financieros? Por lo general es educación financiera, que no conocemos, desconocemos del tema de lo que es la finanza, el crédito, el dinero. O sea, gente, tenemos que educarnos, ¿verdad? En el tema. Es educarse. Educarse, afrontar la realidad, ¿verdad? Afrontar tu realidad financiera, porque muchas veces está el aspecto psicológico, no sé si te ha pasado en tu familia, el aspecto psicológico donde no quieren darle cara a esa realidad financiera. Si no quieres enfrentar la realidad. Exacto, ¿por qué? Porque como lo desconocemos, y si cuando lo conocemos y lo aprendemos, ¿qué tú crees que pasa? De pronto te tiemblan, ¿verdad? Te asustas. Porque te asustas, y automáticamente me lo sacas aparte y me lo pones en esa cabeza. Oye, Yacane, ejemplos de malos hábitos, que yo creo que se van a identificar, créanme, muchísimos de nosotros, y vamos a tratar de quitarlos de nuestra vida. Inmediatamente, vamos a eliminarlos. Comencemos con el primer mal hábito. No ahorrar, Alan, no ahorrar. Es algo tan sencillo como economizar el 10% de tu sueldo, el 10% de tu sueldo. O sea, si usted se gana mil dólares mensuales, pues son 100 dólares que usted debe tener en esa cuenta. Religiosamente, cada vez que recibas un dinero, el 10%, mándale otra cuenta, ¿no? Exactamente. O mandale a otro lugar. Exactamente. Mucha gente piensa que sacar ese dinero es no disfrutarlo, no gastarlo, no disfrutarlo. Mire, para nada. Es pagarle a usted mismo, se está pagando a usted mismo, y hay un aumento en interés, obviamente multiplicamos el dinero y no lo tiramos a la basura. Crear esa educación del ahorro. Crear la conciencia, la conciencia del ahorro. Oye, otro mal hábito, Alan, ¿qué tú crees que es? Las tardanzas. Las tardanzas en qué? En pagos, no pagar a tiempo también. Muchas veces desconocemos, por el ay bendito, de que no tenemos el dinero ahora, intereses. Y de igual forma, ¿verdad? No tenemos el dinero, pero entonces, una semana no hace nada, dos días no hace nada. Mire, un solo día que usted deje de pagar las cuentas a tiempo, automáticamente representa una marca, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Una marca en ese reporte de crédito, que no es otra cosa, que un impacto totalmente en la economía, por supuesto. Exactamente. Y el crédito automáticamente se disminuye. No dejar de pagar, señores, a tiempo, es importantísimo. Otro error que cometemos con muchísimas... Híjole, este es típico. Ah, eso te gustó, ¿verdad? Es que cuando llegas a este país, te ofrecen tarjetas, te ofrecen esto, y compras y sacas, y tienes 20 tarjetas de crédito. Exactamente, pero ¿para qué? Si con una a tres tarjetas de crédito máximo es suficiente para tu poder resolver situaciones extraordinarias en tu vida, porque las tarjetas son para algunos gustitos, ¿verdad? Situaciones extraordinarias, planificación, pero no para gastar y utilizar todo el tiempo. Una, dos, y máximo, máximo, tres tarjetas. Tres, como mucho. Yo siempre recomiendo dos, tú tienes una, yo lo sé. Yo tengo una. Ah, tú tienes una. Yo toda mi vida he tenido una sola tarjeta, y créeme que es la que me sirve, porque cuando sé que se me vence, hay la paga. Así que debe ser, porque lo que sucede es que cuando tienes múltiples tarjetas, Alan, automáticamente, me disminuye la empírica, te me afecta el crédito, porque tienes el ingreso comprometido. Como dices, vas jineteando el dinero y vas quedándote atrasado en los pagos y empiezas a hacer una bola de nieve gigantesca. Y al final del camino, un roto a tu bolsillo, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, ¿qué tú crees que hacemos nosotros en las casas con muchísima frecuencia? Porque estamos cansados por las razones diversas, ¿verdad? Que compramos comida afuera, ¿por qué vamos a comprar comida afuera? Porque vamos a cenar y al comprar almuerzos afuera, ¿cuándo puedas hacerlo en su hogar? Mire, usted sabe qué, tú sabes qué, Alan, tú hacer un emparedado, sándwich, en tu hogar, te cuesta unos 3 dólares estimados. ¿Cuánto te cuesta comprarlo afuera? 10. 8 dólares, de 8 a 10 dólares, igualmente cuando compras comida y la mandas a pedir con el famoso delivery, ¿cuánto te cuesta ese delivery adicionar la comida? Te da 15 dólares, ¿qué dinero que te puedes economizar para qué? Para ponerlo en esa cuenta de ahorro. Ya, Jairo, entonces, para terminar, ¿cómo quitamos esos malos hábitos ya, general? Inmediatamente. Número 1, Alan, vamos entonces a crear con el mismo celular, ¿verdad? Una alerta, una alerta, 7 días antes de pagar esa deuda, esas deudas que usted, que usted las va a agrupar, va a identificar cuándo es la fecha de vencimiento. Me encanta, me encanta. Y va entonces a crear esa alerta, programar esa alerta en ese celular. El otro. Para que entonces el celular te avise cuando tenga que pagarle y pagas a tiempo. 2. Comenzar a ahorrar, vamos a comenzar a ahorrar. 10% señores, 10% nada más. Totalmente, y tenemos que repetirlo. Igualmente, vamos entonces a identificar cuáles son esos malos hábitos que tenemos adicionales, porque son mucho más hábitos y podemos estar aquí el programa entero, ¿verdad? Hablando de los malos hábitos. Para comenzar a trabajar, pero con cada uno de ellos, paso a paso, hasta lograr la disciplina y el objetivo de tener mejor calidad de vida financiera. Educación financiera, señores, con Jairo. Y me encanta la idea. Para que mire, mire, para que le suene así en su casita todos los días. La caja suena. ¡Qué bonito se oye ese sonido, ¿no? Bello. Bello, bello. Gracias, Jairo. Gracias, de verdad. Felicidades. Y usted, por favor, póngase a ahorrar.